La propuesta de Valor de Valore para The District es principalmente aportar valor a los activos inmobiliarios y a los proyectos arquitectónicos siempre desde la sostenibilidad. La idea, el objetivo es que nuestros clientes potenciales comprendan que somos un one stop shop de la sostenibilidad y que además la sostenibilidad a día de hoy es una cuestión importante no solo porque permite a las empresas diferenciarse sino que va más allá, es una cuestión de supervivencia y no hablo de supervivencia social sino de supervivencia empresarial y que además puede ser rentable. La industria del real estate tiene un reto muy grande a día de hoy, bajo mi punto de vista la industria del real estate es un sector relativamente tradicional y que ha de adaptarse a los nuevos tiempos en un contexto muy cambiante con una nueva normativa que viene impuesta desde Europa o que va a venir impuesta desde Europa. Hablamos, hemos comenzado a hablar de ESG, también de taxonomía europea, son cuestiones relativamente complicadas de entender y sobre todo de aterrizar, pero el premio es muy grande, los primeros realmente lograrán liderar este sector y tomarán la iniciativa. Y además el no adaptarse a ello no es una alternativa, es una necesidad. Bueno, The District en primer lugar es una oportunidad muy grande, da mucha visibilidad a ciertas cuestiones que hasta ahora estaban en el aire pero que yo creo no se habían terminado de conjuntar en una feria tan potente como esta, una feria que nace con un carácter internacional además. Entonces, por un lado es una oportunidad, por otra yo creo que también es un baño de realidad, es un baño de realidad que nos ha de mostrar a todos que estamos lejos todavía de los niveles a los que queremos llegar como sociedad. Y que debemos encarar con responsabilidad, con ilusión pero también con mucha responsabilidad porque lo que tenemos entre manos es muy importante y a nivel de promoción inmobiliaria, a nivel de inversión, es fundamental que cambiemos el paradigma y hay un aporte muy grande que pueden hacer este tipo de empresas y creo que The District está siendo capaz de poner todo esto en relieve. Nos llevamos muchos contactos muy interesantes, esperemos que oportunidades de negocio, desde luego oportunidades de negocio y nos llevamos un aprendizaje también, estamos viendo empresas, iniciativas, personas inspiradoras que nos están permitiendo entender que hay mucha más gente a nuestro lado haciendo o impulsando cuestiones que aportan un valor a la sociedad, en este caso desde el Real Estate, y nos vamos de aquí con las ganas de seguir trabajando duro, en nuestro caso en el plano de la sostenibilidad dentro del Real Estate.